Según Carlos Ibarra, su gerente de servicios médicos del centro asistencial, a las dos personas ya se les realizó una primera intervención quirúrgica. Recibimos dos usuarios víctimas del accidente ocurrido en el centro de la ciudad con quemaduras extensas de su superficie corporal. Uno de los usuarios presentaba quemaduras del 70% de la superficie corporal y el otro aproximadamente un 45%. Desde el día de ayer se intervinieron por el equipo multidisciplinario de cirugía plástica experto en manejo de quemaduras. Se realizó la primera cirugía, que es la fase inicial del abordaje de los procedimientos. No obstante, su estado de salud es muy delicado por las graves afectaciones de las quemaduras en un importante porcentaje de su superficie corporal. Y actualmente los usuarios se encuentran en recuperación de la unidad de actividad intensiva. Uno de ellos es más crítico dado la extensión de sus quemaduras. Por ahora se esperan los resultados de las investigaciones de las entidades competentes para determinar si hubo o no una inadecuada manipulación y almacenamiento de sustancias químicas altamente inflamables en el interior de un establecimiento comercial del centro de Bucaramanga.